¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevo preguntas y respuestas. La verdad es que el arco de Boku no Hero Academia actualmente está súper interesante, por lo que muchas preguntas han surgido a lo largo de estos últimos episodios, y estaremos respondiendo algunas de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Rollo16 que nos dice, ¿Crees que de alguna forma Deku pueda salvar a Shigaraki como se nos mostró en el opening recientemente? La verdad es que esta escena del opening me dejó bastante sorprendido, ya que en efecto pareciera ser que a final de cuentas Tenko Shimura podría ser separado de Shigaraki de alguna manera. La verdad es que lo que me llama la atención es que justamente en este opening se nos está mostrando un escenario que veremos posteriormente en el manga, es decir, a Tenko Shimura atrapado de alguna manera en el cuerpo de Shigaraki. Honestamente, tomando en cuenta la locura que es el cuerpo y mente de Shigaraki no me parecería tan descabellado, ya que en primera instancia, como sabemos, el cuerpo de Shigaraki, gracias a la singularidad, puede agrandarse y crear diferentes formas, por lo que no creo que sería nada difícil crear una especie de cuerpo artificial para Tenko Shimura. Por otro lado, tomando en cuenta que básicamente el quirk de una persona es parte de su alma, creo que existiría una posibilidad de que de alguna manera el alma y el cuerpo de Tenko Shimura se fusionen y así puedan ser expulsados. La verdad es que a pesar de que sí suena muy loco, honestamente creo que podría llegar a pasar, obviamente esto con la intervención de Deku, pero bueno, díganme ustedes, ¿Qué tan loca ven esta posibilidad? Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2, que es de Cristóbal Taiba y nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo dos preguntas, ¿Cómo se estarán desarrollando los campos de batalla de Kirishima, Aoyama y los demás? Y bueno, hablando específicamente de estos dos, la verdad es que creo que ambos son extremadamente complicados, ya que como sabemos se supone que los villanos tienen una superioridad numérica enorme, por lo que los héroes tienen que estar contra las cuerdas, además la peligrosidad en el campo de Kirishima es más grande, ya que sabemos que Gigantomachia se encuentra en las instalaciones, y este será el objetivo principal de los villanos, liberar a esta bestia, si esto se logra podría marcar el fin de los héroes sin ninguna duda, además de complicar toda la situación, y a como van las cosas yo creo que si es posible, ya que incluso la misma Moon Lady se encuentra en ese campo de batalla, por lo que yo creo que Gigantomachia va a ser liberado en algún momento, aunque probablemente haya otras formas de detenerlo, como por ejemplo teniendo el caso de Shinzo, pero bueno, por otro lado en el campo de batalla de Aoyama, a pesar de que no tienen a Gigantomachia, lo que si tienen es una variedad bastante rara de villanos, ya que como sabemos técnicamente los villanos fueron divididos de acuerdo al enemigo con el cual tenían desventaja, pero específicamente el grupo que está enfrentando a Aoyama y Fatgum no tienen habilidades específicas, básicamente son los sobrantes, pero por esa misma razón son tan peligrosos, y de manera concreta específicamente estos dos campos de batalla son los que los héroes no planearon, ya que contra Kirishima y los demás están atacando los rezagados del frente de liberación, mientras que con Aoyama y Fatgum están atacando los restantes que no sabían dónde ponerlos, por lo que sin duda alguna ver estos escenarios va a ser bastante interesante y complicado, yo creo que son de los que más van a necesitar refuerzos en un futuro. Y por otro lado Cristóbal nos dice, ¿Quién es y qué significa aquel que se encuentra en el árbol de cerezos? Necesito probabilidades y respuestas. Y bueno primero que nada hay que aclarar que en la cultura japonesa el árbol de cerezos se asocia con el renacer y el ciclo de transformación de la vida, por lo que tomando esto como referencia creo que la opción más lógica es la de Bakugo, ya que básicamente este podríamos decir que va a renacer, ya que como sabemos al menos estuvo muerto por algunos segundos. Aunque eso sí, obviamente este mismo significado de renovación, también podría indicar que se trata de un personaje como All Might, ya que creo que el regreso de este personaje sería básicamente como el renacer del mismo. A mi parecer estos dos son los candidatos más probables, aunque personalmente me inclino mucho más por Bakugo. Pero bueno pasamos con la tercera pregunta que es de Miguel Esteves y nos dice, ¿De manera sincera crees que la obra se está orientando a un buen final o cada vez se está acercando al precipicio de finales decepcionantes para quedar como una más del montón y no como una obra reconocida que vale la pena? La verdad es que el tema de los finales es muy interesante porque independientemente de que a mi por ejemplo me parezca perfecto e increíble, a muchas otras personas probablemente no les guste. Y es muy difícil que a final de cuentas todo el fandom esté de acuerdo, es posible claro que sí, aunque como dije es bastante complicado. Ahora hablando de finales decepcionantes, creo que en esta última época la gran mayoría echa muy en cara a los finales felices, ya que esto es algo altamente predecible, es decir un final donde los protagonistas crecen, se casan, tienen hijos y cumplen sus sueños. Básicamente este sería el final más genérico, pero también es el final que más disfruta la gente, ya que como quieres tanto a tus protagonistas, a final de cuentas deseas verlos felices. Y a mi parecer en este punto los héroes ya han pasado por muchísimo sufrimiento, por lo que creo que sí se merecen ese final feliz. Yo en lugar de enfocarme directamente en ese final que creo que sí va a llegar, es decir en el que sean felices, prefiero enfocarme en cómo se está construyendo la guerra, que ese sería el final más importante para mí. Y a mi parecer en este punto Horikoshi lo está haciendo bastante bien, obviamente con algunas polémicas como la de Bakugo, pero en términos generales me gusta cómo se está llevando todo, es decir los diferentes campos escenarios, las peleas y cómo se complica las cosas para los héroes y para los villanos en diferentes ocasiones, a mi parecer Horikoshi sabe lo que quiere hacer con su historia. Y hasta este punto la verdad es que tiene mi confianza, obviamente ya podremos decir una verdadera opinión cuando tengamos el final, pero hasta ahora simplemente hay que disfrutar estos capítulos. Y ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Sebasan Art y nos dice, Buenas Pokedra, tengo algunas dudas. Cuando Bakugo reviva, ¿cuál creen que sea su aporte para ayudar a Deku? ¿Será similar a la segunda peli? Y bueno, esta pregunta es muy interesante, ya que como he mencionado en varias ocasiones, creo que el regreso de Bakugo está más que confirmado. Aunque eso sí, después de que Shigaraki está a full con todos sus quirks, nos preguntamos de qué serviría un regreso de Bakugo en estos momentos, ya que apenas si tenía el potencial suficiente para enfrentar a un Shigaraki sin quirks. Ahora si lo pones contra un Shigaraki con quirks, va a ser simple carne de cañón. Además de que también muchos comentan que sería directamente ilógico que Bakugo pueda recuperarse, después de técnicamente recibir una operación del corazón en el campo de batalla. Y honestamente, todo esto tiene mucho sentido. Yo también veo algo ilógico que el mismo Bakugo que conocimos, es decir, simplemente se levante y combata a la par con Shigaraki. Por lo que sí o sí, Bakugo para regresar necesita un power-up. En este caso, creo que el power-up más claro que se nos ha mostrado es el hecho de que Bakugo reciba los poderes de All Might. Esto porque justamente al momento de su muerte, se nos mostró un extraño escenario de Bakugo relacionándose con aquellas brasas de All Might que se encontraban dentro del One for All. Por lo que creo que esa sería la resolución más simple. Estoy consciente de que esto sería muy similar a lo visto en la segunda película y que básicamente Deku y Bakugo tendrán el One for All. Tal vez no se repita, pero honestamente es lo que se me hace más lógico. Y bueno, ahora vamos con la segunda pregunta de Seba que nos dice, ¿Ahora que Monoma no está usando borrar, podría copiar el quirk de Twice o de otro personaje para ayudar en la batalla? Y bueno, la verdad es que las posibilidades de Monoma son bastante interesantes. Yo creo que aquí hay dos posibilidades. Número 1, copiar el quirk de Kurohiri o como tú lo mencionas, copiar el quirk de Twice. En este caso no estoy seguro si al tocar una copia de Twice, él pueda copiar su quirk o sea necesario directamente copiar al original para así obtener el quirk. Por lo que a mi parecer, la opción más lógica sería que de alguna manera Monoma intente copiar el quirk de Kurohiri, ya que los portales podrían ser vitales para la llegada de refuerzos en el campo de batalla. Además de que a pesar de que Monoma no esté usando borrar por el momento, este puede seguir utilizándolo por algún tiempo. Así que Monoma directamente no está indefenso. Y sin duda alguna creo que este personaje todavía tiene bastante que aportar en la batalla. Pero ya veremos cuál es su reacción ante todo esto. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Eli Guerrero y nos dice, ¿Crees que Horikoshi se anime a hacerle la morición a un personaje como Hawks? Y bueno, ¿Qué les puedo decir? Si tuviera que apostar cuál personaje del bando de los héroes tiene más posibilidades de morir en el arco final, yo apostaría por Hawks. La verdad es que es un personaje completamente desarrollado a este punto y que está en uno de los peores escenarios posibles. Es decir, enfrentando al mismísimo All for One. Por lo que sin lugar a dudas, este a mi parecer sería el héroe perfecto para fallecer en este arco. Obviamente sería una muerte, es extremadamente dolorosa para todos, pero creo que es de lo más probable, ya que no creo que un estudiante vaya a morir, sobre todo después de lo que vimos con Bakugo, creo que eso ya está descartado, así que me iría por alguno de los héroes profesionales. Obviamente Endeavor también es un candidato bastante fuerte a morir, aunque tomando en cuenta que posiblemente Davi sea el que muera, dudo mucho que ambos vayan a morir. Ya lo he mencionado, no tiene sentido para mí matar a Endeavor y a Davi. Con uno de los dos que muera sería suficiente para la historia, matar a ambos a mi parecer sería excesivo. Por lo que si Davi muere, que es lo que la gran mayoría cree, creo que Endeavor no va a morir, así que el candidato para morir del bando de los héroes sería Hawks, además de que él mismo trataría de pagar sus pecados por haber asesinado a Twice anteriormente. La verdad es que me duele mucho, pero yo sí apuesto por este personaje. Obviamente lo único que podría salvarlo es que tal vez llegue All Might a salvarlo, y directamente sea All Might el que fallezca en el campo de batalla, lo cual sin duda alguna sería espectacular y ya cumpliría con el rol de la muerte más importante. Aunque bueno, habrá que ver qué decide Horikoshi. Por otro lado pasamos con la pregunta 6 de Elia Sandes y nos dice, Hola mi pregunta es, ¿Si Deku salva a Shigaraki, este se rebelaría contra All for One? Y bueno, algo que se nos ha dejado en claro en estos últimos episodios, es que a pesar de que supuestamente la fusión de All for One y Shigaraki estaba casi completa, las cosas no son así, ya que parece ser que ambos tienen un ego bastante enorme y quieren tomar el control total del cuerpo. Anteriormente habíamos notado que All for One ya tenía el control absoluto, pero al parecer esto no es así ya que Shigaraki acaba de retomarlo, por lo que dentro del mismo All for One parece que se está librando una batalla de villanos. Y bueno, a final de cuentas ya veremos cuál de los dos sale victorioso. La verdad es que yo siempre he tenido la teoría de que tal vez All for One fue el que causó la masacre de la familia de Tenko Shimura, por lo que si esto de verdad llegara a rebelarse, sería un factor clave para la rebelión final de Shigaraki. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Y bueno, ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Redfire1214 y nos dice Hola Pokedra, un saludo. Y mi pregunta es, ¿cómo crees que se manejará la batalla entre Shigaraki y Deku? Debido a que Deku está muy cansado y Shigaraki puede utilizar sus quirks nuevamente, ¿quién crees que llegue a ayudarlo? Y bueno, precisamente creo que esto es lo que va a ocurrir, es decir, Deku va a intentar pelear por algún momento, pero a final de cuentas no podrá hacerlo por algún tiempo, necesitando el clásico tiempo de descanso para regresar con todo su poder. De esta manera tendría que surgir alguien para enfrentar directamente a Shigaraki. En esta ocasión, como ya lo mencionamos antes, creo que el candidato perfecto sería el mismísimo Bakugo, el cual podría ganar algo de tiempo para que Deku logre descansar. De hecho, el mismo power-up que mencionamos anteriormente podría ser solo temporal, lo suficiente para que Deku descanse, tal vez proporcionado por el mismo All4One para ayudar a su portador. Obviamente, otra de las teorías que más he mencionado es el regreso de Overhaul. Creo que este personaje tiene un quirk tan poderoso que incluso así podría enfrentar a un Shigaraki con todos sus quirks. Creo que Overhaul, sin lugar a dudas, tiene el potencial de enfrentar a un adversario tan potente como Shigaraki. Además, como recordaremos, Overhaul tiene una venganza personal contra Shigaraki y casualmente Shigaraki regresó al escenario. A mi parecer se está preparando el regreso de este personaje, pero bueno, no lo sé, ya veremos lo que sucede. Y bueno, ahora pasamos con la octava pregunta que es de Abraham Aldaz y nos dice Buenos días, tardes, noches, Pokedrat. Tengo dos preguntas. Número 1, ¿Crees que Yentle podría aparecer en el campo de batalla con Deku? Pues con su don sería un gran soporte para el Falling. Y bueno, esta teoría es bastante interesante, ya que sin duda Yentle podría maximizar la movilidad de Deku. Aunque una teoría que muchos me estuvieron dejando en los comentarios y me suena bastante creíble, es que la principal participación de Yentle va a ser evitar la caída de la ua. Ya que como sabemos, este puede crear una especie de elástico para que la ua no caiga de golpe. Esto tal vez desgastaría totalmente a Yentle Criminal, pero así podría salvar a todos los que se encuentran en el campo de batalla. Creo que esta resolución me parece bastante factible y se relaciona bastante bien con el quirk de Yentle. A mi parecer, ese sería el escenario más probable para él. Y bueno, por otro lado, Abraham nos dice, ¿Creen que si Stain llega al campo de batalla donde está Toga, al utilizar su don en ella, todos los clones puedan llegar a paralizarse? Y bueno, la verdad es que creo que esto podría ser factible, pero solo si Stain ataca a la Toga original. Es decir, si simplemente ataca a un clon, creo que esto no funcionaría. Directamente, él tendría que encontrar a la Toga original para así consumir su sangre. Obviamente, ya después de esto, creo que si al paralizar a la original, tal vez esta parálisis se transfiera a todos los clones. Por lo que sin duda alguna, creo que si Stain es el adversario ideal para Himiko Toga. Y por último, la pregunta de ElandruxD nos dice, ¿Con qué villanos se enfrentarán Zero, Ojiro y Sato? La verdad es que esta pregunta es bastante interesante, ya que no tengo la menor idea. Estos personajes se encuentran en un campo de batalla desconocido. De hecho, en el mismo manga no se nos mostró contra quién iban a enfrentarse, ya que todos tenían sus adversarios directos menos ellos. Por lo que honestamente estoy muy perdido. Ya no hay villanos realmente relevantes que podrían enfrentarse a ellos. Así que la mejor solución sería que llegaran de refuerzos a algún campo de batalla. Tal vez nos digan que acabaron con sus enemigos fácilmente y ahora van a llegar a ayudar a alguien. Tal vez esa sea la resolución final. No creo que sean personajes descartables, ya que en algún momento Horikoshi dijo que Zero iba a tener un momento importante. Por lo que creo que básicamente estos son personajes sorpresas que de repente en una situación muy complicada van a hacer su aparición. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Sangueroti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.